Un duro revés sufrió el gobierno con su reforma laboral. La Comisión Séptima de la Cámara tumbó un paquete de 20 artículos relacionados con los derechos colectivos y sindicales. Yo lamenté profundamente que el artículo 66 y el artículo 67, el de libertad sindical y el del derecho de asociación, hayan sido eliminados. Esto significa que no se actualizan, sino que siguen hoy como está en el código. Y nosotros seguiremos en esta lucha para seguir defendiendo no solamente el derecho de huelga y profundizándolo para el sector público también. No puede ser que usted bajo una reforma laboral esté prohibiendo los pactos colectivos como una forma de tener acuerdos. No puede ser que una reforma laboral esté violando la Constitución sobre la base de autorizar huelgas en empresas de servicios públicos esenciales. No obstante, el gobierno ya ha logrado que se apruebe el 75% del texto. Uno de los artículos que fue avalado este jueves es el que establece que los estudiantes del SENA tendrán contratos de aprendizaje por un salario mínimo. Con prestaciones sociales que van a poder cotizar a pensiones, que van a poder salir con experiencia, que se les va a vincular en dignidad, lo cual va a echar atrás lo que durante 22 años ha sido la precarización de la juventud trabajadora. Pero el otro artículo muy importante es que hay una monetización que es superior a lo que cuesta contratarlos. La Comisión Séptima también ya aprobó artículos como que la jornada nocturna empezará a las 7 de la noche, los contratos deberán ser preferiblemente a término indefinido y los trabajadores de plataformas digitales deberán cotizar a salud y pensión. Y lo que parece un contrasentido es que hoy completa ya 14 días la huelga extendida, emprendida por un sector de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Estos funcionarios radicaron una denuncia ante instancias internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en contra de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Sus propios trabajadores del Ministerio sienten que se han vulnerado sus derechos a la huelga y llevan 14 días en huelga. Y que no se han cumplido los acuerdos pactados. La Secretaría General del Ministerio de Trabajo mañana citó a las 3 de la tarde a los presidentes de los sindicatos de su propio ministerio a una mesa de diálogo con el fin de llegar a un acuerdo. En otras palabras, Mauricio, los del Ministerio de Trabajo llevan 14 días de huelga sin trabajar. Contrasentido, ¿no? Ay, es un contrasentido. Porque la ministra viene del sector sindical. Sí, pero es reflejo de la situación política y de la erosión del capital político de este gobierno. Bueno, obviamente, las diferencias de la ministra con los funcionarios del Ministerio de Trabajo vienen de tiempo atrás. Aquí lo hemos dicho. Son cosas que se les están debiendo desde hace más de 10 años. No es solo de este gobierno. ¿Qué cosas? Promesas de reajustes, promesas de algún tipo de comisiones especiales, promesas de primas técnicas, etcétera, que no se les han cumplido en 10 años y, por lo tanto, a esta ministra le estalló la cuestión en las manos. Entre otras cosas, porque el año pasado se comprometió a cumplir los compromisos de los últimos 9 años y no los ha cumplido. Pero digo que es algo análogo a lo que está sucediendo. Guardadas todas las diferencias con el sector educador y el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en el caso de la educación, el gobierno presenta una propuesta maximalista. Esa propuesta se termina negociando en el Congreso por debilidad relativa del gobierno en el Congreso y eso termina sacando unos textos que no le gustan al sindicato de los educadores y trae a la huelga a FECODE. Ahora ya hemos visto el día de hoy que eso va a derivar en dos ponencias que seguramente van a hundir esa propuesta. ¿Qué pasa en el caso de la reforma laboral? El gobierno presenta una propuesta de reforma laboral que tiene dos grandes componentes. Este relacionado con los derechos sindicales y otro relacionado con mejorar las condiciones de todo el mercado laboral que en medio de una desaceleración seguramente se va a traducir en informalidad. Pero esa es otra discusión. Primer gran componente, el que tiene que ver con derechos sindicales. Y resulta que por falta de capital político en la negociación en el Congreso, en este caso en la Cámara, se le cae ese gran componente. Es decir, el gobierno está en este momento, en las últimas dos semanas prácticamente, viviendo las dificultades que conlleva el que en Colombia hay separación de poderes, el que no tiene capital político suficiente para arrollar en el Congreso, que al Congreso no le parecen razonables todos los puntos de sus reformas y que eso, como vamos en este momento faltando una semana para que se cierre la legislatura, le empieza a erosionar al gobierno sus bases, o los trabajadores, o el sindicato de educadores, o qué sé yo más allá. Eso habrá que ver qué pasa la próxima semana, a ver cuál de estos componentes termina perdiendo el gobierno en el Congreso y eso qué costo político le va a derivar en adelante.